En primer lugar, pues agradeceros la presencia en esta mañana de frío a esta rueda de prensa que hemos convocado desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada y bueno, pues deciros que el objetivo, yo ya lo anunciaba en redes el viernes pasado y el objetivo era para anunciarles que Fuenlabrada es Ciudad Europea del Deporte 2019. Estamos encantados de anunciar esta, bueno, pues esta fantástica noticia para la ciudad. Es verdad que el viernes me fue informado por parte de la organización que declara estos galardones y bueno, pues no tuve más que compartirlo en mis redes personales para, bueno, pues de alguna forma transmitir el agradecimiento y yo creo que es un poco el objetivo de esta rueda de prensa, el agradecimiento a toda la gente que ha participado en esta apuesta tan importante por Fuenlabrada, en esta apuesta en la que hemos querido poner de relieve que Fuenlabrada está al nivel de las grandes ciudades de la Unión Europea en cuanto a materia deportiva se refiere. Yo estaba convencido, pero es verdad que cuando vi la respuesta que tuvimos socialmente, cuando vi la respuesta que tuvimos no solamente de nuestros grandes referentes deportistas, no solamente de nuestros grandes referentes de la ciudad, sino también de los cientos, de los miles de personas, de vecinos y vecinas, de niños y niñas, pues que defendieron esta candidatura, estaba convencido, decía, de que lo íbamos a conseguir y bueno, pues hoy es un gran día, ¿no? El día en el que os anunciamos precisamente el que hayamos conseguido este galardón, un galardón que lo que viene a significar es que en 2019 nos convertimos en referencia deportiva a nivel de la Unión Europea, pertenecemos al club de las 20 ciudades europeas del deporte para el 2019 y para nosotros es un grandísimo honor, no solamente porque significa un reconocimiento a lo que hacemos en Fuenlabrada, un reconocimiento al trabajo que desarrollan miles y miles de personas, un reconocimiento a la gestión deportiva y a las políticas deportivas que se vienen realizando en la ciudad y como decía, no solamente eso, sino también una apuesta y un compromiso, ¿no? Esto es lo que viene también a mí como alcalde, al equipo de gobierno, me acompaña Juan Carlos López de Lamo, el concejal de deportes, lo que viene a significar es la apuesta que tenemos que seguir haciendo por el deporte, ¿no? El año 2019 va a ser el año del deporte en Fuenlabrada, va a ser un año en el que vamos a potenciar y vamos a generar actividades deportivas que de alguna forma nos pongan en el punto de mira en cuanto al deporte se refiere. Hemos estado hablando con, por ejemplo, no hemos concretado actividades, pero por ejemplo tuve la oportunidad de hablar con Garbajosa, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, para plantearle que estábamos interesados en ser sede de cualquier campeonato nacional o internacional de baloncesto. Hemos tenido la oportunidad y ya tenemos concretado, por ejemplo, un campeonato de España de selecciones autonómicas en edad escolar de badminton, donde vamos a ser referentes a nivel nacional, o por ejemplo un Open Internacional de Karate, donde se van a dar cita a los mejores campeones de karate del mundo en la ciudad de Fuenlabrada. Esto es una pequeña muestra de lo que queremos hacer en el 2019, acompañado también, como no, y decía que era un compromiso, que como alcalde estamos a punto de aprobar los presupuestos municipales para el 2019, y esto tiene que ir acompañado de una apuesta económica. En esa dirección, las instrucciones que día, bueno, pues al departamento que elabora los presupuestos, era en previsión de que pudiéramos ser, bueno, pues ser Ciudad Europea del Deporte, me parecía que era importantísimo el hacer esa apuesta a nivel económico, y en este sentido, pues se han implementado más de un millón de euros destinados a la mejora de instalaciones deportivas en nuestra ciudad. Además, mejora de instalaciones deportivas de mucho uso, estamos hablando de vestuarios, estamos hablando de instalaciones que pasan miles y miles de chicos y chicas, y vamos a mejorar porque creemos que tenemos muy buenas instalaciones, pero creemos que también nuestra obligación es mantener esta situación que venimos, bueno, que vamos a ostentar durante el 2019. Y para finalizar, y antes de vuestras preguntas, a las que estaré dispuesto a contestar, lógicamente, deciros que esto lo que significa no solamente es proyectar a la ciudad hacia el futuro, no solamente significa el reconocimiento de un trabajo bien hecho, decía, a través de la participación, de la integración de los colectivos, de la integración de los chicos y de las chicas de nuestra ciudad, sino que significa, y es muy importante, un síntoma de modernidad de la ciudad, y una clara apuesta por el equipo de gobierno, y una clara apuesta por alguien que viene a evaluarte y a decirte que somos buenos en materia deportiva. Esto para mí como alcalde es un orgullo y un honor, y decía que va a significar también, pues, un generador, un activador de la economía fuenlabreña, ¿no? Antes yo tuve oportunidad de hablar con la comisión que, bueno, pues que ha valorado las distintas ciudades que se han presentado su candidatura, y en este sentido también planteaban que lo que va a generar es un retorno económico a la ciudad, va a generar un retorno en la medida en que cuando realicemos este tipo de actividades deportivas, van a venir cientos y miles de personas a disfrutar de ellas, a participar en ellas, y esto va a generar riqueza a la ciudad. Yo decía que para acabar, volver a reiterar, pues, que estoy francamente orgulloso de la ciudad de la que soy alcalde, creo que somos un ejemplo que vamos a seguir trabajando, y como no, pues no puedo terminar sin decir que GO fue la GO.